En el libro de cuentos conoceré personajes famosos a tu triple. Blancanieves, Pinocho y muchos más los están esperando para jugar. Vamos a entrar, yo no me fío, y a los niños perdidos, quien los salvará, policías y jueces encargarán, está bien, tiene razón. Horacio Gallina, Capitán de las Sardinas, a quien te hagas Gallina, vieja canalla, al cobarde que mire de la batalla. No le hagas ni caso, vámonos ya. Gallina, gallina, clapló, 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 clapló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!